¡Suscríbete al canal! Lo vamos a ver en Reviews, también estamos siguiendo series de algunos videojuegos, así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Bueno chicos, este juego lo estamos jugando sin conexión a internet, vamos a darle Play por acá, vamos a ver qué tal nos va, venga. Ok, esta es una historia como del juego, ¿no? Circus Time se llama, ¿eh? Ok. Ok, venga, a ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a tocar acá, ah, ok, mira. Pegamos ahí, pan. Wow. Wow, rebota bastante. ¿Cuánto tiempo rebota esta bola? Ah, vale. Siempre llega un momento y se pierde, ¿no? Vale. Clarísimo lo que hay que hacer, chicos, pegarle con esa bola, pues, a la mayor cantidad de payasos, ¿no? La idea sería tumbarlos a la primera. A ver, ¿cuánto hicimos? Vale. Ok, wow, mira esto. Yo creo que podríamos tirarla por acá. Ahí. Oh, se salió de allá. No puedo creerlo, no volverá a entrar. ¿Sí? No. No. Vale. Ok, hicimos algo, pero no lo suficiente, ¿eh? Bien. No, se volvió a salir. Vale, 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 vale. Vale, vamos a tirarla un poco más hacia acá, ¿eh? Ah, perfecto. Ese era el tiro que tenemos que haber hecho desde el principio, chicos. Ese era el tiro que hubiésemos hecho desde el principio. Ok, venga. Dice que podemos romper el... Vale. Que podemos romper el vidrio. O sea, hay varios tipos de cosas que podemos hacer aquí. Vale, empecemos tirando a este, ¿eh? Vamos. Vale, buen tiro. Vale, genial, perfecto. Wow. Tombamos eso también, mira. Creo que nos vino bien, ¿eh? Ahora, vamos a tirar uno directamente hacia allá. A ver si le pega. Oh, genial. Vale, nos falta uno arriba. Wow. Vale, vamos arriba, arriba, arriba. Bien. Ahora, nos queda faltando uno, chicos. Creo que podríamos intentar hacer esto. Que rebote acá. Y... No, creo que estuvo muy abajo. Vale. Dañamos eso ahí, ¿eh? Pero... Para llegarlo hacia arriba está complicado. Quizás será pegarle bien arriba. Vamos. Sube. Oh, genial. Ahí era, ¿eh? Perfecto, chicos. Estuvo súper bueno, ¿eh? Ok. Vale. Vamos a hacer un nivel más. Vamos avanzando. O sea, no nos están calificando básicamente por estrellas, sino simplemente por lo que... Por lo que pasemos, ¿no? Pues como pasarlo y ya simplemente. Vale. Peguemos a este acá arriba. Acá abajo. Wow. Vale. Vale. Fue muy bueno ese tiro. Bien. Ah, tumbámoslo de atrás también. Vale. Ahora pegamos a este aquí. Ya. Wow. Genial. Genial, genial, ¿eh? Vamos a continuar. Eso al parecer vamos llenando como si fuese algún... Algún rompecabezas, ¿no? Bien. Voy a primero irme siempre por los payasos, ¿eh? Vale. Tiramos eso. Y ahí se quedó el balón. Ahora debemos meter un balón por acá. Bien. Perfecto. Y nos queda faltando uno. Lo podemos tirar de ahí derecho, pero venga, podemos también tirar a romper esto. Bien. ¡Ah! Vale. Ok, ok. Venga. También es necesario. O sea, bueno, sí tenía para pegarle. El otro, ¿vale? Este por aquí. Vale. Ah, me queda solo una... Me queda solo un tiro. Vale. Fíjense que acá hay una sola bola. Pareciera que solo me queda un tiro. Vamos a ver esto. Este fue el tiro de rato, ¿no? Sí. Bien. Genial. Y vamos haciendo un high score. La idea yo creo que sería luego hacerlo nuevamente. A ver si logramos pasar un poco más. Vale. Tenemos solamente dos tiros más. Vale. Tiremos este acá. Vale. Vale, vale. Le cae a este, le cae a este. Vamos, vamos. Sí. Genial. Oh. Mira, mira esto. Bien. Y ahora nos queda faltando este. Creo que podemos pegarle aquí. Rebota. Y ya está. Genial. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Vale. Vamos avanzando un poquito. Está chévere. Me gusta el método de juego. Me gustan también las gráficas que trae. Parece que todo está súper bien. Vale. Si lo tiramos acá. Oh. Vale. A tener en cuenta, ¿eh? A tener en cuenta que en el cristal simplemente se queda ahí. Vale. A ver, peguemos este. No puedo bajarlo más. Ahí. Oh. Super tiro. Genial, ¿eh? Y eso que no me queda, o sea, intentaba bajarlo un poco más, pero como ya no me queda espacio, ya se salía el dedo de la pantalla, pues simplemente lo dejé ahí. Vale. Venga. Podemos intentarlo tirando acá abajo primero. Oh. No me fijé en eso. No me fijé en eso. No me fijé en eso. Vale. Venga. Se vino este por lo menos. A ver, ¿qué hace este? Oh. Bien. Mátalo. Bien. Ok. Ahora sí. Tiramos. Vamos a ver si lo logramos, ¿eh? Vale. Bien. Vale. 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 Queda faltando solamente uno. Ay, no tengo más. No tengo más. Creo que perdí. Ah, no, sí, tengo un solo tiro. Tengo un solo tiro más. Vamos a ver si lo puedo lograr. Vale. Vamos, 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 vamos. Oh, qué suerte. Si no hubiese sido por ese ojo que estaba ahí, no lo hubiera pasado, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos a acabar todos estos. A ver, aquí podríamos intentar tirar este que rebote ahí, que pegue arriba. Vamos a ver. Eso. Bien. Vamos, vamos. Sube, sube, sube. Vale. Buena. Buenísima. Buenísima. Wow. Súper, ¿eh? Y tiramos esto por acá. Vale. No me quería arriesgar. Bueno, sí. Hubiese podido intentar hacer mejor High Square. Pero no me quería arriesgar. Vale. A ver, este podríamos intentarlo pegar acá abajo. Ahí creo que cojo los dos, ¿eh? Sí. Sube, pega este. Muy buen tiro. Curvea un poquito, por favor. No, se perdió. Vamos, ahora. No, hagámoslo acá, ¿eh? Vale. Necesito que baje. Venga. Curvea, por favor. Un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Se va a acabar, se va a acabar. Wow. Me queda un solo disparo. Esto está súper complejo. Vale. Vamos a intentarlo por acá. Bien. Sube. Dios. No. Vale. Vamos a intentarlo. A ver, el tiro que hicimos acá abajo, ahora estuvo bueno, ¿eh? Que pega más o menos aquí. Mata este de abajo. Bien. Ah. Genial. Estos dos de acá. Que sube. Bien. Quita esto. Ahora, tirémoslo por acá arriba, ¿eh? Bien. Oh. Vale. Uno más. Solo falta uno. Solo falta uno. Y ya está. Vale. Pues bien, vamos a tirarlo aquí. Bien. Perfecto. Estuvo bien este realmente, ¿eh? Había que, hay que pensarlo básicamente más. Vale. Esto se está poniendo cada vez más complicado. Y hay que entender, vale, que, mira, si el balón pega ahí, pues simplemente, se para, ¿vale? Vamos a intentar pegarlo ahí. Oh. Vale. Hicimos algo por allá. Hicimos algo por allá. ¿Qué pasó? Bien. Bien. Biencísimo. Oh. Nos queda faltando. Nos queda un tiro, ¿eh? Y nos falta uno. Vale. Me voy a arriesgar arriba. Chicos. Eso tiene que funcionar. Ahora, vamos. Pega arriba. ¡Ay, no! No, 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 no. Vamos. ¡Dios! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, válgame, Dios! Por un pelo, chicos. Vamos a hacerlo. Por un pelito ganamos, ¿eh? Vale. El tiro que habíamos hecho, creo que era este y estuvo muy bien, ¿eh? Creo que estuvo bien. ¿Vale? El otro tiro que hicimos, que también me gustó, fue quitarlo de arriba. Que sería más o menos... A ver, es que lo había hecho bien acá. Me gustó ese tiro. Vamos. Creo que era así. Bueno. Pegamos ahí. No salió muy bien como quería, pero... Vale. Por lo menos me quedan faltando... Uno acá, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, porque... Vale. Vamos a tirarlo acá. Ojo, porque... Vale. No. No. Bien. Algo. Algo tiene que hacer. Vamos. No, pero no cae encima del otro. ¡Wow! No lo logramos, chicos. Vamos a intentarlo por última vez, ¿vale? A ver. Podríamos cambiar de tiro. Pero es que estos dos aquí... Vale. Vamos a hacer esto. Que no peguen en el MLS, ¿vale? Vale. Quitamos algo ahí. El tiro de acá me gusta. Pero vamos a abrirlo un poco más. Bien. Bien. Vale. No. Vamos, vamos, vamos. Me queda solo un tiro. Bien. Vale. Ok. Venga. Me queda faltando siempre este. A ver. ¡Wow! Es que... Más o menos está el recorrido, ¿no? Si lo tiramos más acá... Vamos. Ahí. Ahí tiene que ser. Vale. Entra. Por favor. No. Sí. ¡Ay, Dios! No. Vale, chicos. Tengo que pasar este nivel. A ver. Intentémoslo por arriba, ¿vale? Cambiemos un poquito el tiro. Acá arriba. Bien. Vale. ¡Oh! Bien. La idea era intentarlo por arriba, chicos. Perfecto. Tenemos... Ya tenemos varios aquí. Ahora. Vale. Vamos a intentar pegarle a esto acá. A empujarlo, ¿vale? Vamos. Sí. Sí. Vamos. 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 Cae, cae, cae. Sí, sí, sí. ¡Uh! Vale. Bueno. Y nos queda faltando siempre el mismo, chicos. Venga. Vamos a intentar esto. Por ahí. Que entre. Que entre. ¡Oh! Teníamos que lograrlo. Genial, genial. La verdad me gustó este nivel. Y así, obviamente, cada vez más se van cambiando las cosas. Venga, chicos. Pues vamos a dejar de momento el gameplay por aquí, ¿vale? El juego me parece que está muy bien. Claw in the face. Espero que les haya gustado. Ustedes, por favor, no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like. Los veo a ustedes en una nueva review. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! En la próxima! ¡Suscríbete plus!